El 15 de profina, no es que sea el alcohol, la mejor medicina Pero ayuda a olvidar, cuando no ves la salida Voy y intento contar, que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, el último esfuerzo no valga la pena Hoy en los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tequila, las nubes se dan, pero el sol no regresa Sueños de habitación, en un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia, que guardo en esta maleta Ruedo por el colchón, de mi cama ya desierta Es la mejor solución, para el dolor de cabeza Hoy te intento contar, que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, el último esfuerzo no valga la pena Hoy en los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tequila, las nubes se hacen, pero el sol no regresa ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Vámonos! Hoy te intento contar, que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, el último esfuerzo no valga la pena Hoy en los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tequila, las nubes se van, pero el sol no regresa Y tras varios tequila, las nubes se van, pero el sol no regresa Y tras varios tequila, las nubes se van, pero el sol no regresa ¡Así es! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!